Un jubilado de 92 años fue víctima del cuento del tío y perdió una suma millonaria. Se sumó a una larga lista que se incrementó desde que arrancó el aislamiento. Desde que arrancó la cuarentena se disparó exponencialmente todo lo que son los delitos de cuento del tío, llorones, estafas telefónicas, virtuales y todo ese tipo de cuestiones fue realmente muy importante. Pero hablamos de un 500% por ejemplo. Lo más usual y lo que es denominador común es este apuro. Ya, ahora, tiene que ser ahora, anda ahora al cajero porque Anceste va a pagar ahora, los billetes los van a cambiar ahora, si no los que tenés no van a servir para nada. Siempre es ese apuro, con lo cual siempre la recomendación es para la moto, no te dejes apurar. Todo lo que es la tercera edad siempre, lamentablemente, es el foco de atención de los delincuentes indeseables, realmente atacar a la gente de la tercera edad es, no sé, es como, realmente, no lo puedo ni describir porque simplemente el hecho de pensarlo ya me pone muy mal, me altera. Una de las principales dificultades para desbaratar a estas bandas es cómo mutan al momento de planear sus golpes. Son expertos, realmente varían y mutan con una velocidad lamentablemente enorme. Y vos sabés que empezaron con el tema incluso hasta falsos deliveries, imprimir folletos, dejarlos en las puertas de Urgaza con promociones realmente raras, o sea, muy bajas, ¿no? Existen una docena de algo, 50% de lo que van en cualquier otro lado. Entonces vos llamás y decís, trajimos el delivery y te vienen a robar. Después se hacen pasar por médicos de vacunación que vinieron a vacunar. Se hicieron pasar también por personal que tenían que tomar la fiebre, que tenían grupo de familia. Bueno, realmente es enorme la gama. Son creativos porque están siempre a la espera de ver dónde encuentran un punto débil y ese punto débil en los adultos mayores suele suceder porque están un poquito menos en alerta que nosotros. Pero además las autoridades deberían estar comunicando más claramente, por ejemplo, que el tema del turno de la vacuna te llega por mail o por mensaje de texto, con ciertas formalidades. Los especialistas insisten en que la mejor manera para evitar los robos es la prevención y el estar atentos para de esa manera no ser estafados.